Nació allá en tierra caliente, en las guinas Michoacán Lo presume de valiente y es un compa de verdad Para todos sus amigos, él es Bernad Madrigal Se vino a Estados Unidos como cualquier inmigrante Aquí tiene a su familia, supo salir adelante Va la vida por sus hijos No hay nada más importante En una troca del año Siempre lo miran pasear Trae una super pajada por lo que pueda pasar Arriba el rancho de Guagua Y las guinas Michoacán Saludos compa Charmín Y arriba el aguaje Michoacán compa Kennewick, Yakima y Pasco son los pueblos más bonitos En el estado de Washington de Berna son favoritos Donde pasea con Daniel El más grande de sus hijos Tapen las de Bucanas Porque quiero celebrar Pegamos tres bien cargados De eso no les puedo hablar De eso no les puedo hablar Mi negocio va pa' arriba Un saludo a mis hermanos Allá en Guagua, Michoacán Esa es mi tierra querida Que no la puedo olvidar Y ese rancho de las guinas Pronto voy a visitar ¡Suscríbete al canal!